el lote número 47 son 12 machos de levante peso total para ellos es de 2.580 kilos por medio para cada uno de 215 kilos procedentes de puerto boyacá la base de 8 mil pesos por que empezados a las 8 y 20 de la mañana lote número 12 lote número 47 son 12 machos de levante con un peso promedio de 215 kilos